Tatoado a su cuerpo Y así nueve toneladas le agarraron la frontera y el gobierno paniqueado Saben que no era cualquiera, saben que traía buen rango Lo llevaron prisioneros, varios años encerrados, pero se pasaron luego En la calle el aprendido, pero reposó su escuela cuando estuvo en el presidio Una bolota de herencia, nunca bajó la mirada, siempre caminó de frente Pero nunca estuvo solo, pues el diablo lo protege 666 en su pistola y está siempre de frente Y ahí le va compa flex, y pura visión 55 viejo Para el negocio experto y eso ya lo demostró Pero también al relajo le entiende bien el señor En las buenas es muy bueno, por las malas si hay problemas se acelera En una alberquita te ganó su buen relax Con un orteñito en vivo, seguido lo verán También allá en Esquina, le ha gustado acasionar, eso es su hogar Races de la ruta, en Mercedes, en Culiacano, en avión hasta Tijuana Listo para trabajar, barrio Logan de San Diego, también lo conocen ya Fue travieso de chiquillo, hoy de grande pues es más No anden preguntando quién es él, no lo sabrán Atenas que en el presente, pero eso poco será Pasa desapercibido, solo con gente de car Cuenta con el gran apoyo de la gente en Culiacán Ya con esta me despido, y el tatu también se va Música Música ¡Gracias!